Mira, pasa que la noche es buena Y sabe que tú eres candela Muéstrame que no es fake, yeah Pa' que se prenda Voy a darle ritmo a mi cintura Donde tú te encuentras Será una noche de locura Pa' mí que te encuentras Solo y tienes miedo, pero vente, vente Pa' mí que te encuentras Solo y tienes miedo, pero vente Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí Y el DJ le ponga a ripir Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Bien rico y cerquita de mí Y el DJ le ponga a ripir Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí Hoy nos vamos pa' la playa con champagne y medalla Jodamos hasta que el sol choque con mi cubana No sé por qué te demoras Yo te espero sin ropa Me tienes como muy que a la roca Ando vuelta, vuelta, vuelta Ya por toda la city Yeah, te estoy esperando en Wavirin Después de buscarte en toda la city Yeah, te estoy esperando en Wavirin Quiero verte bailando así Y el DJ le ponga a ripir Pa' poderte sentir Quiero verte bailando así Bien rico y cerquita de mí Y el DJ le ponga a ripir Pa' poderte sentir Y nos vamos de aquí M-O-L-T M-O-L-T